hola hola muchachones soy Hiddias es el Cruising World de los 64 y nos toca la siguiente pista que es, no tengo ni idea oh china, bueno creo que no es tan difícil como la versión de championship pero llegar de tercero me va a costar seguro vamos por la muralla Rob te vi con ganas de golpear, tiene baches gigantes ahora cuidadito, cuidadito que te estrellas un poquito, esta tiene atajos también y golpes en las paredes y el atajo es este yo baby Rob por favor, ven acá, habla conmigo cuéntame tus problemas me voy a matar, no veo venir en algún lado dios mio que bueno soy con los atajos vale, que me estampo vean ese rapetoretto, giro 360 no es como quieto, que te vas a matar hijo relájate, se uno con la carretera y vamos al barrio chino cálmate que la última te diste con un árbol tenemos una buena foto de mao me llegué primero increíblemente ni me lo creo me llegué primero y todo, ni siquiera vi pues si, calculadísimo y bueno vamos a parar por acá ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien, hasta luego chau chau